En otro orden de la información, el Pacific National Bank confirmó la venta del 100% de sus acciones a cuatro inversores privados. Bajo la nueva propiedad, el banco domiciliado en Miami, Estados Unidos, continuará sirviendo a sus clientes, así como ampliará su modelo de banca comunitaria a través de préstamos y depósitos de recolección. Según un comunicado, el banco reporta utilidades netas de 376 mil dólares para el trimestre terminado del 30 de septiembre, de 2014.